Ninguna está exento de que se pueda discutir el tema del lavado de dinero, es una prioridad para el grupo parlamentario del PRD, como el de los salarios máximos, la ley de amparo que también ahí está todavía pendiente, o sea, son temas importantes que consideramos que no van a ser clave.